Hola que tal amigos, buenas noches, Dios les bendiga a todos, gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora cuando podemos compartir con todos ustedes El super debate, el programa diferente a todos en radio y televisión Les quiero contar que este debate lo originamos de lunes a viernes en el horario de 12 del día a 3 de la tarde En los 910 del AM en Medellín, La Voz del Río Grande Todas las transmisiones de fútbol, bien por La Voz del Río Grande y en vivo en directo los domingos a través de Teleantioquia TV en Grande Bueno, hoy debería haberse jugado el primer partido de la final, lamentablemente no fue así Se firmó el martes de esta semana un acuerdo donde las fechas estaban pactadas para 8 y para el 2 y para el 9 2 y 9 terminaba el partido, o sea dentro de 8 días Pero faltaba el partido de Junior Santa Fe Ganó el Junior Clasifico Y el viernes casi sobre las 2 de la tarde salen los señores de la ley mayor a decir que se cambian las fechas Se cambió la fecha, o sea, no se respetó el acuerdo Y la ley Alexis Enríquez que hay que jugar hasta el 10 de diciembre para poder salir a vacaciones Eso no se cumplió ni el año pasado ni este año se cumple Y creo que no se va a cumplir Entonces yo creo que sobre eso se tienen que sentar los señores de mayor a legislar Porque lamentablemente todos los fines de año si hay un equipo que llegue a final de Copa Libertadores no le van a respetar A Nacional el año pasado no le respetaron Y Nacional tuvo que ir a jugar a Japón y dejar aquí el equipo de los imberbes para que los goleara el Santa Fe Pero ahora sale Junior a pedir la solidaridad y todos votan por él Y modificaron las fechas perjudicando al Medellín, perjudicando también los jugadores y perjudicando a la hinchada A la hinchada porque ya habían organizado Aquí había, Rodrigo Arboleda me está contando de la heladería que habían armado Ya tenían todo listo, excursiones para el partido hoy en Barranquilla Entonces ahora los cupos aéreos no les quieren reintegrar eso Porque dentro de ocho días como es puente, todo está full Los hoteles igual, como dentro de ocho días hay puente No les respetan la reserva de los hoteles para dentro de ocho días Si no, era para hoy, los buses, todo O sea, es un mare magno realmente donde hay gente perjudicada Pero sí, en esto me parece que si se había firmado un acuerdo en esto la de mayor debería ser Pero bueno, ya todos sabemos lo de Don Ramón Yesurún Sabemos lo del alcalde Char de Barranquilla, el poder que tienen Y bueno, de todas maneras se llegó a un gran cambio radical de cambiar la fecha Y hoy las tenemos así, hay que jugarla, hay que jugarla de todas maneras El próximo sábado Medellín y después en la ciudad de Medellín Yo dentro de todo esto me parece que a Medellín le conviene Porque Junior va a jugar en menos de quince días, cinco partidos Ya jugó Santa Fe, juega de local esta semana frente al equipo brasilero El domingo recibe a Medellín, el otro partido de la mitad de semana Tiene que viajar a Brasil y luego tiene que llegar a Medellín Es una jornada, es un periplo bastante largo Pero me parece que le conviene más al Deportivo Independiente Medellín De todas maneras ya vamos a hablar de este interesante tema Les presentamos el debate a nombre de Boxer C Entre los que vean los premios para los que llamen esta noche Al 232-46-04-01-8000-51-50-15 Un kit de Boxer C para toda la familia Ese kit viene para toda la familia Lo estaremos entregando entre las personas que nos llamen esta noche Y también tenemos las camisetas de Junes Sport La nueva línea deportiva de Junes en camisetas, pantalones, sudaderas Pero hoy tengo camisetas de Junes que estaré sorteando Entre las personas que nos llamen esta noche Vamos a entregarles estas espectaculares camisetas Tenemos camisetas para darle a todos los oyentes Llamen ya 232-46-04-01-8000-51-50-15 Ahí están entonces las camisetas que estaremos sorteando Bueno y tengo camisetas para regalar A ver estas, entre los oyentes que escriban Al Superdebate Raw Rafa Gol El último programa del año lo cerraremos entregando camisetas Vea esta camiseta que no la tiene casi nadie Se agotó Pero nosotros si teníamos aquí varias Las vamos a regalar Y la de Chapecoense A propósito de Chapecoense Esta semana se cumplieron dos años de la tragedia Y gentilmente los amigos de Lavote de Brasil nos enviaron la camiseta para sortearla entre los televidentes Así que tienen que escribir Me quiero ganar estas camisetas El Superdebate Raw Rafa Gol A esta hora le damos la bienvenida a la mesa del debate Hola A don Elkin Lavoe que tiene la pregunta de Rafa Gol pensando en grande para que gane los premios Bienvenido Elkin Hola Rafa, muchas gracias El saludo muy cordial para ustedes mis compañeros de la mesa televidentes Este es el gran equipo de Rafa Golinares La pregunta pensando en grande con Rafa Gol Muy sencilla Boca-River finalistas de la Copa Libertadores ¿Cuántos títulos de Copa han ganado? ¿Cuántos ha ganado Boca? ¿Y cuántos ha ganado River? Esa es la pregunta Pistas ¿Ha ganado más Boca que River? Claro, lógico el equipo del pueblo argentino El doble de títulos de Libertadores de River Los ha ganado Boca Junior de Argentina Señoras y señores Pero lo que nos compete en la final del fútbol colombiano Hombre, ¿a qué van los directivos a principio de año? Y es que a mirar el fixture del campeonato y las fechas ¿Será que son muy pendientes de mirar a qué horas es el vuelo de regreso a sus ciudades de turno? Porque cada que al inicio del año comienzan a organizar Al final cambian absolutamente todo Que falta de seriedad Esto sí fue un cambio radical Como dice don Rafa Golinares ¿Y por qué hace dos años nacional Cuando iba al Mundial Interclubes No le permitieron adelantar su partido ante Santa Fui ¿Por qué al Junior le ayudan ahora? No entiendo ¿Por qué para unos sí y para otros no? De todas maneras por fútbol Por jugadores Y por afición Porque Medellín termina en condición de local Tiene mucho para superar al Junior de Barranquilla Don Rafa Golinares Acaba de ser campeón a propósito de la Libertadores El Atlético Huila en el fútbol femenino Allá en Brasil empató con Santos Y en penales el Huila El equipo Pita de las mujeres Es el campeón Y nacional Campeón de la Sub-20 Va a Copa Libertadores De esa categoría Felicitaciones a don Nixon Perea Señoras y señores Hay alegría Es el super debate con los temas polémicos del día Bueno, perfecto don Elkin Lavó Y ahora sí Nosotros vamos a la polémica Vamos al debate El debate lo presentamos A nombre del Hotel Dan Carton Cuando usted venga a Medellín Venga al Hotel Dan Carton Amabilidad y excelencia En la vida Es un lujo En el Hotel Dan Carton de Medellín Es el lugar donde la variedad es característica Es ese lugar donde vas cuando vas a comprar El Diamante Donde todo comenzó Vitrinas de lujo en esta Navidad Hagase un buen regalo en esta Navidad Compre una vitrina de lujo para su negocio Cámbiele la imagen a su negocio Llámenos 448-23-88 Estamos en el Centro Comercial Metro Hueco Local 107 Vitrinas de lujo Me encantan esas vitrinas Y hágase el mejor regalo de Navidad Y a ver Luciano Donde es que usted pues hombre Donde es que usted pide los taxis hombre Pues obviamente en Cotransmede Haga como Luciano Llame 265-6565 De Cotransmede Cotransmede Servicio de taxis las 24 horas 265-6565 Su móvil seguro 265-6565 Con las mejores garantías de seguridad y confianza 265-6565 Cotransmede Estamos con Corbid La nueva era del vidrio En Corbid usted encuentra Lo último en cielo rasos En PBC Oiga En PBC con tecnología de punta Llámenos 448-0620 De Corbid Y si usted quiere Figurar Con su publicidad En los mejores estadios En estas finales Usted tiene que llamar A Global Sport 444-6529 Son líderes En mercadeo deportivo Activación de marca Tenemos también Mega eventos Patrocinios 444-6529 De Global Sport Bueno ahora si vamos Al debate A la polémica A esta hora Le damos la bienvenida Al hombre que no tiene pelos en la lengua Va siempre frente con la verdad Y no se le arruga Ni le tiembla la voz Para decirle Cuántos pares son Tres moscas Nacional Ganó en Cúcuta La Sub-20 Y va a Copa Libertadores Sub-20 Y ayer En Lima Perú Le ganó al Sporting En un partido amistoso Del Perú Dos goles por uno Goles de Jason Steven Lucumí Y goles de Vladimir Hernández Empezó ganando ya Así sean partidos amistosos La nueva era Del técnico Autor Don Luciano Buenas noches Buenas noches Señor director Buenas noches Para todas y para todos Especialmente Quienes están enfermos O priados de la libertad Muchachas y muchachos Tengan mucha fe Que la fe los va a salvar Voy a ser muy breve Porque Mi compañero Gustavo Osorio Tiene todo un memorial De agravios Primero pues De algo debe servir Ganar Y ya la Sub-20 Pues es un mérito A Nixon Pérez A los muchachos Ya van a una Copa Libertadores Muy meritorio Ese si es el auténtico Equipo satélite De Atlético Nacional Segundo Atlético Nacional Pues Ganó en Lima Chan Ese no había que ganar Lo había que ganar Hace 15 días A leones allá Pero bueno Sobre la leche derramada No hay que llorar Y lo tercero Como diría el poeta Siquiera Se murieron los abuelos No hay derecho A que una cosa Que antes era escritura pública Que se llamaba palabra Ahora valga huevo Y la vuelvan añicos Cuando les da la gana A comienzos de la semana Se firmó un pacto De caballeros Abro paréntesis Con interrogación De caballeros Respondo por la caballerosidad Del señor Michael Hill El presidente del Medellín Porque ese señor Es un caballero En todo el sentido De la palabra Pero por el otro señor Del Junior Que firmó ese pacto Si será tan caballero Es que las cosas Se firman Para deshacerla El vaivén De quien le da la gana Y deshicieron el pacto En dos días En dos días Deshicieron el pacto De caballeros Que habían firmado En la DIMAYOR Donde estamos hombre Siquiera Se murieron los abuelos Bueno Ahora si Vamos a ver A la otra banda El Deportivo Independiente Medellín Se siente afectado Gustavo Usted si tiene El memorial De agravios Que tiene que decir Ante toda esta situación Que realmente Es Anómala Porque Ya todo estaba fijado Y de repente Se cambian las reglas Del juego Don Gustavo Osorio Buenas noches Buenas noches Rafa Le doy gracias A Dios por todo Mire Primero Primero hombre La DIMAYOR Es una risa Yo lo dije Desde comienzos De la semana La DIMAYOR Es risa Realmente No dan sino risa Y el señor Al señor Jorge Enrique Velez le quedó grande La DIMAYOR Porque es que no hay derecho Que no Y ojo Luciano No hubo firma Me parece que no hubo firma Acuerdo de palabras Sí Un acuerdo Un acuerdo Que hubo allá Que no se respetó Es lo primero Y ahí es donde Tiene que entrar La DIMAYOR Como garante A hacer respetar eso Después No hubo solidaridad De los clubes Del fútbol colombiano Y ya saben Cuáles votaron En contra De Independiente Medellín Porque la votación Fue como 28-8 Yo a mí me da 7 equipos Que apoyaron A Independiente Medellín Así que es como 28-7 Algo así Bueno Entonces Acá realmente Esto es un circo Porque si a comienzos Del año Los señores Se reúnen Y después De mirar Las fechas En las cuales Se dan los torneos Copa América Ah no En este año Era mundial Mundial Y cuando hay Copa América Igual Y cuando se dan Los partidos De Copa Libertadores Y cuando es la final De la Copa Libertadores Y cuando es la final De la Copa Sudamericana Ellos inmediatamente De acuerdo a eso Hacen el fistur Y ya sabíamos Que iba a pasar Y no es posible Tendría que aprenderle Tenían que aprenderle Mandar a novela Mandar a uno De la edad mayor Hacer un cursito a Europa En Europa No aplazan un partido No aplazan un partido ¿Por qué? Porque ya todo está Fríamente calculado Aquí no Aquí vivimos De dudas De vaivenes Y todos los días Cambian las reglas De juego A mi esto me parece Una vergüenza Una vergüenza Una vergüenza Medellín Debiera de negarse A jugar Si porque es que Esto no es serio Esto no es serio Medellín Debiera de mandar Un abogado Y decir no juego Porque es que no es Cuando usted les dé la gana Las fechas Estaban establecidas Si es increíble Porque entre otras cosas Esa asamblea De la dimayor Es ilegal Ilegal Le voy a explicar por qué Porque a mí Varios abogados Me han dicho Que en asambleas Extraordinarias Asambleas Extraordinarias El orden del día Está preestablecido Preestablecido Y ahí no puede llegar Que hay una votación Al final ¿Quién inventó la votación? ¿Y quién la aceptó? Presidente la dimayor Se ve que Parece que no sabe Asambleas extraordinarias No, no hay No hay Entonces ¿En dónde estamos? Por todas partes fallas Así que Medellín Podría demandar Podría demandar Impugnar la asamblea La puede impugnar Sí, por eso Impugnar Demandar la asamblea Para impugnarla Y que Declararla nula Ah No, esto Esto es una risa Definitivamente Ya este Este Esta final No tiene sabor Como que no tiene mucho sabor Porque eso Jugarla el día Que les dé la gana Imagínense Ya vamos en el 16 Ya vamos en el 16 Para el 16 Pero A todas estas Vení te interrumpo A todas estas Los jugadores del Medellín ¿Qué piensan? Y los del Junior No, no No, no No, no No, para Yo pregunto Y los del Junior Porque es que ellos forman parte También de ese acuerdo Con los jugadores Que el 10 de diciembre Todo el mundo Tiene que estar en vacaciones Los jugadores del Medellín ¿Qué piensan? Y los del Junior Porque es que ellos son parte Ellos son parte Que firmó ese acuerdo Entre directivos y jugadores Ahora que hablas de Ahora que hablas de jugadores Si los jugadores del Medellín También se pronunciaron E invocaron a la Colfulpro La Colfulpro ¿De qué juega esta hora? ¿De qué juega? Defiende a los jugadores Señor Puche González Hace como un mes Está en Europa Ah, y entonces Pero aquí tiene que haber representantes El hijo del Chiqui está ahí Se pronunciaron los señores de Colfulpro No les conozco Ningún comunicado Ya, ya, ya Ya habló el Chiqui Ya habló el Puche Desde Europa Habló Claro Habló Defendiendo el tema Defendiendo el tema del Medellín Lógicamente O sea que Ojo Ojo Pero aquí hay una noticia Eso que dice Velosa Que defiende el tema del Medellín Ponen entredicho la final Porque es que Según esa actitud de Puche González Se respeta el acuerdo Y el 10 de diciembre Ya tiene que haberse cancelado todo Hombre No sea No sea tan Gildardo González No, yo sí creo que eso En este país Mandan los char Hermano Los char son los que mandan en este país Hombre Mandan hasta el presidente de la república Hombre, vea Voy a finalizar con esto Porque mejor hablemos de fútbol Mire Mire Como no hay mal que por bien no venga Y aquí va a haber justicia divina Es que El Junior cree que Que aquí va a venir a parrandear Mire Junior juega el 12 Día miércoles Su segundo partido allá En Brasil En Curitiba Frente a Paranaense El partido de vuelta de la final De la final Pierda o gane El día jueves Se embarca a Colombia El día viernes Hará un entrenamiento El día sábado Se tiene que embarcar Para Medellín Así que Medellín hermano Atenderlos Atenderlos Y de una vez lo digo Hacerlos sentir más visitantes Que nunca A los señores de Junior Ese día El 16 de diciembre Tranquilo Por eso le decimos Esa fecha El alargar la fecha Le conviene más a Medellín Que a Junior El cirujano El cirujano del comentario Don Augusto Velosa Gracias a todos Rafa ¿Qué tal? Bueno ¿Usted apoya a quién? Le damos el advenimiento Al Cúcuta Después de 3 años De estar en la B El nuevo equipo de la A Lo mismo que el Unión Magdalena Después de 13 años Y se quedó sin técnico Pero si por la Comeol llueve Por la Di Mayor no escampa Y por supuesto Lo que ha dicho también Osorio También me puse a investigar Que es el tema De las asemeladas extraordinarias Dice Es obligatorio Que se coloquen los puntos Se les avise a las personas Que se van a reunir A los socios los puntos Y dice No se pueden tratar Otros temas distintos En la reunión extraordinaria De las decisiones En las convocatorias Según el artículo 425 Del Código de Comercio De la Asamblea Extraordinaria No podrá tomar decisiones Sobre temas no incluidos En el orden del día De dicho publicado Pero siempre y cuando Aquí hay un tema Que de pronto puede echar mano El presidente de la Mayor Dice Siempre y cuando Por decisión del 70% De los accionistas representados Podrá ocuparse de otros temas Pero una vez agotado El tema del día Y resulta Que cuáles fueron los temas del día Mi estimado Rafa Y compañero y tal Dice Primero Aprobaron el Canal Premium Listo Segundo Aprobaron Para el próximo año Sí A partir de junio del otro año Segundo Aprobaron la venta De los derechos de televisión A nivel internacional A una firma de Estados Unidos Listo Tercero Liga femenina Habrá y obligatorio Para los equipos Que están en la Comebol Y en la Libertadores El próximo año Así pues Medellín Que no ha tenido equipo A tener equipo femenino Cuarto Los clubes Los clubes podrán inscribir 30 jugadores Acuerden que era máximo 25 Quinto punto Aprobaron que el Real Santander Se vaya para San Andrés Pero para ahí En los 25 para 30 Los 5 Después de los 25 Son sub 23 Dice Los puntos generales Este punto Que el Pasto No va a jugar En Pasto Porque el estadio Lo van a remodelar Y tiene que irse para Ipiales Le aceptaron Se va para Ipiales Eso eran los puntos Faltaba uno Y el más fundamental Y Real Santander Juega en San Andrés El punto fundamental La parte económica Y cómo va a ser El presupuesto El próximo año Y cómo va a ser El calendario Si es por todo un año O seis meses Resulta que no hubo tiempo Se gastaron 7 horas En este tema No hubo tiempo Para el séptimo Y octavo punto O sea No se habían agotado Todos los puntos Como para No es Dice Una vez agotado El orden del día Se puede tocar otros puntos Como no se habían agotado Tanto así Rafa Que tuvieron que llevar Para el 9 de diciembre El tema del nuevo campeonato No, 19 9 de diciembre Bueno, 19 de diciembre 19 de diciembre Porque no hubo tiempo O sea, no se agotaron Diga que no hubo Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hizo el presidente? Hoy hablé con cinco presidentes Hoy hablé con cinco presidentes Y los cinco presidentes me dijeron No, entonces resulta que El presidente dijo Paremos la asamblea extraordinaria acá La paramos La paramos Y por favor Presidente del Medellín Y presidente del Junior Traten ustedes dos De arreglar Si llegan a un acuerdo No, de las nuevas fechas Nosotros nos vamos a tomar un tinto Se salieron todos Se fueron a tomar tinto, café A los 45 minutos regresan Está don Raúl Y está el presidente del Junior Agarrados ¿Qué hubo? ¿Llegaron a un acuerdo? No, señor Yo Raúl Giraldo Eso es así ¿Y qué es lo que duele? La falta de solidaridad De los grupos De los equipos regionales Hacia Medellín Eso es lo que duele realmente En estos momentos ¿Por qué Nacional? ¿Por qué Río Negro? ¿Por qué Leones? ¿Y por qué Envigado? No estuvieron de acuerdo Con el Medellín Ese es el tema, Rafa Es simplemente Como le digo Si por la Comebol llueve Por la de Mayor nos vamos Gracias, irmán A nosotros nos tocó jugar 24 horas de diferencia ¿Cuál es su visión Respecto a este tema, señor Juan Diego Arroyave? Buenas noches ¿Qué tal, señor director? Un abrazo para usted Para todos los televidentes Bueno No sé qué pasa Con la crisis dirigencial En el fútbol Digámoslo latinoamericano Porque no sé si en Europa Habrá también crisis dirigencial Como están las cosas Y podíamos meterlos también Dentro de ese canasto Del juzgamiento Porque después de observar Lo que pasa con la Comebol De todo lo que está ocurriendo Con el tema de la Copa Libertadores Viene esto y se traslada Al fútbol colombiano Y donde el presidente infantino Está en Latinoamérica Estaba en Argentina precisamente Y no hace absolutamente nada Y aquí en Colombia Se toman determinaciones Que la verdad rompen Con cualquier ley Y cualquier legislación Anteriormente pactada Uno se pregunta Entonces ¿Hacia dónde va el fútbol? O sea Esto atenta contra el fútbol ¿Hacia dónde va el fútbol? ¿Dónde va a parar esto? Porque Sí, está bien Medellín exige Algo que se había pactado Desde el principio de año Se rompe un pacto Si la gente de la Di Mayor Argumenta Que era favoreciendo Intereses del Junior Que participa En el torneo internacional Y entonces Cuando Atlético Nacional Participó en los torneos Internacionales ¿Qué pasó? ¿Por qué no existió Ese mismo rasero Cuando pasó esto Con Atlético Nacional? Que yo recuerde Votación no hubo Medellín contra Sol de América Siempre lo decidió El director de la Di Mayor Recordamos una Recordamos una Una vez que el técnico Reinaldo Le tocó jugar Con un equipo Sub-20 Que recuerden Lo dirigió Nixon Perea Que Santa Fe Le metió cuatro Aquí en la ciudad de Medellín Entonces ¿Por qué razón? A unos sí Y a otros no Entonces Ahí es donde va uno ¿Por qué? Y dónde está La crisis dirigencial ¿Qué hay detrás De todo esto? ¿Qué se está buscando? ¿Qué favorecimientos habrá? ¿Qué beneficios Están buscando otros Que en perjuicio de otros? ¿Sí? Entonces Son Ese es el gran análisis Que queda hasta ahora Pensando en lo que va a atentar Y está atentando Toda esta situación De la parte dirigencial Está atentando con el fútbol ¿Qué va a pasar señores? Esto Muy seguramente La respuesta la encontrarán Los directivos Cuando comiencen a observar Estadios vacíos Y comiencen a observar También la ausencia De medios Que transmitan Los compromisos En los estadios ¿Qué pasará? Hay que alzino Interrogación Señor director Gracias Juan Diego Le damos la bienvenida Al charrúa Andrés Cuello Núñez ¿Qué piensa usted De ese timonazo Que ha dado la de Mayor? Porque realmente Pues A todos nos deja Así como Viruletos Ahí ¿Cómo Cuando se ha pactado Cuando se ha firmado Súbitamente Se cambian Las fechas ¿Usted qué piensa? ¿Acharrua? Cuello Núñez Buenas noches Rafa Saludos para todos Sinceramente Analizando Lo que dicen Los compañeros Y lo que ha ocurrido En las últimas horas Esto es un manoseo De interés Pero enorme Enorme Le pregunto a usted Señor televidente Si Santa Fe Hubiese clasificado Había este quilombo Con el tema De Junior En Medellín No No Lo que peor Le pudo haber pasado A Medellín Fue que Santa Fe No haya clasificado Junior Al haber clasificado Se sabía Que iba a imponer Pero se sabía Claro Porque siempre El campeonato internacional Predomina Sobre el campeonato local Y dejo de lado El fanatismo Es lo que pasa Siempre pasa Que no lo hayan hecho Con Nacional Significa que no lo quisieron Hacer en su momento Algo tiene que ver Los dirigentes Que no lo impusieron Pero en este caso En este caso Está bien Está bien Que se postergue la final Pero es la final Es lo que el hincha dice Pero como Charrugas Y van a... Es la final Pero postergarla Era una de las posibilidades Pero el Junior De Barranquilla Juega copa internacional Señores No hay con qué Está bien Tiene preferencia Por jugar un campeonato Internacional La gente de Barranquilla Lo sabe Aquí el hincha de Medellín Entiende de que no Que es de otra manera Y van a seguir discutiendo Hasta que termine el año Y no van a hacer Absolutamente nada No le tiro La responsabilidad De mayor Tampoco le tiro La responsabilidad A los dirigentes Simplemente es algo Lógico Juega una copa internacional Tiene preferencia Bueno muy bien Charrugas Vamos a ir a esta A una pausa comercial Ya regresamos con ustedes De todas maneras No hay mal Que por bien no venga Siempre he pensado Que a Medellín Le favorece El cambio de fecha Y se van a dar cuenta Pues Se van a dar cuenta Cuando Junior Vaya a Brasil Y regrese Si pierde Va a llegar con la moral En el piso Y si gana Llegan con triunfalismo Porque así son Acuérdese Hay un refrán De quien es Se lo he escuchado Costeño Con hambre No trabaja Y lleno Vimos Vamos a ir a regresamos Ya vuelve El super debate Por Teleantioquia TV en grande El fondo Antioquia Siembra Facilita 487 mil 500 millones De pesos Para préstamo A campesinos Antioqueños En proyectos Productivos Por más de 100 mil Hectáreas En nuestro Departamento Una oportunidad Para que Emprendedores Y empresarios Campesinos Puedan invertir En el campo Antioquia Piensa en grande Nos ves En Teleantioquia Y nos escuchas En los 910 AM De La voz Del río grande En Hidroituango Trabajamos sin descanso Para superar Todos los retos Y en cada meta Lograda Están los miles De corazones Que nos han apoyado A las comunidades A las instituciones Y a un país Que se ha unido En solidaridad Gracias Seguimos poniendo Nuestro corazón Y nuestra fuerza Para cuidar La vida El ambiente Esperar Este momento La esperanza Sigue viva Hidroituango Es Colombia Cotransmede Servicio de taxis Las 24 horas 265-6565 Su móvil seguro 265-6565 Con las mejores garantías De seguridad Y confianza 265-6565 Cotransmede Consumes carne ¿Te has fijado En el sitio Donde la compras? Es un sitio Autorizado Por la Secretaría Seccional de Salud Y Protección Social De Antioquia El consumo De alimentos sanos Contribuye A la buena salud De nuestra familia Antioquia Piensa en grande ¡La mentira! ¡La mentira! ¡Colazo! Óptica Santa Laura Tu misión Es nuestra misión Hace tres años Inicio los cursos De manualidades En la Casa de la Mujer Al principio Fue difícil Pero con empoderamiento Podemos encontrar Otra alternativa de vida Hoy en día Le enseño a otras compañeras Y juntas Salimos adelante Bellanitas Emprendedoras Y Productivas Hacen parte Del proyecto De formación laboral Para la autonomía económica Más de dos mil mujeres Se han beneficiado De los servicios De la Ciudad De Progreso Por eso creo en mi ciudad Y hago parte De sus hechos De progreso Bello Ciudad de Progreso Medellín Lima La nueva ruta De Viva Air Vuelos directos Desde 187 dólares Ida y regreso Compra ya en VivaAir Aplican términos y condiciones Conócelos en VivaAir Vigilado Super Transporte Nos ves en T-Antiopia Y nos escuchas En los 910 AM De La Voz del Río Grande La Lotería de Medellín Es el ente encargado De controlar La legalidad De las apuestas Permanentes Antes de apostar Ten en cuenta No realices tus apuestas En talonarios manuales Cómprale a los vendedores Cientificados Y en los puntos De venta autorizados Apuesta legal Por la salud Del 14 al 16 de enero Llega a Medellín La quinta versión De Draft Colombia La más grande veeduría De jugadores del continente Entre 14 y 20 años Técnicos profesionales Te calificarán Inscripciones en www.draftcolombia.com Los resultados Hablan por nosotros Diseño web Social media Posicionamiento Branding Diseño publicitario Contáctanos 302-454-8734 Digitalmanager.co El nuevo rodillo Goya hidrofílico Que no desprende fibra Carga y descarga Muy bien Rinde más Ahorro pintura Y dejo los mejores acabados Mire todo lo que pinté Con mi rodillo Goya Industria es Goya La aplicación perfecta Nos ves en Teleantioquia Y nos escuchas En los 910 AM De La Voz del Río Grande Sigue viendo El Superdebate Por Teleantioquia De En Grande Bueno vamos Bueno retornamos al Superdebate Los temas polémicos del día Hay un sueño que se ha hecho realidad Ya está latente Es el autódromo Es el cartódromo Es el automovilismo Mis amigos Motociclismo En el Central Park Que ya empieza a funcionar Un sueño que se cumple Para todos los antioqueños Gracias a la visión De un hombre que piensa en grande Como el doctor Luis Pérez Gutiérrez Sobre este sueño Sobre esta realidad Ahí está Don Elkin La Voz 22 años después Nuestro sueño de autódromo Será una realidad Gracias señor gobernador Luis Pérez Atentamente dirigentes Deportistas Y aficionados Señoras y señores Esta nota Es con el gran equipo De Rafa Golinares Y les vamos a presentar Ese sueño El Central Park El autódromo Para los antioqueños Los cars Las motocicletas Los automóviles Por fin Tendrán su escenario deportivo Es el nuevo gerente De Indeportes Antioquia El doctor Mauricio García Doctor ¿Qué es el Central Park? El Central Park Es uno de los proyectos Detonantes De nuestro gobernador Luis Pérez Gutiérrez Es el espacio público Más grande Que va a tener Antioquia En su área metropolitana Particularmente Tendremos Entre otras cosas El escenario De deportes A motor Tendremos el autódromo Muy pronto Estaremos iniciando La licitación Para poder Dar ejecución A las obras Esto es una maravilla Más o menos La inversión ¿Cuánto es? Iniciamos una primera fase Con cerca de 34 mil millones Ya están aquí En Indeporte Fueron incorporados Por la gobernación De Antioquia Nosotros esperamos Nosotros esperamos Que próximamente Estemos firmando El contrato Para dar ejecución A esta mega obra Señor gerente Felicitaciones Que Dios lo bendiga Y nos vemos allá Yo a llevar mi vehículo Para practicar Muchas gracias Dios quiera De pronto un poco Más rapidito Son 2.600 metros Que va a tener velocidades Muy superiores A los 250 kilómetros Por hora Espero que su vehículo Lo haga Nombre completo Daniel Fernández Jaramillo Y soy el man En la isla de Man ¿Y eso qué significa? Que soy el primer colombiano En haber corrido En la isla de Man ¡Qué maravilla! ¿Motociclismo cierto? Sí señor Represento el motociclismo Antioqueño Y el motociclismo colombiano ¿Qué significa Para el motociclismo Antioqueño Tener ya este escenario Que se comienza a construir? Pues hermano Yo llevo corriendo Desde los 16 años Y he venido Escuchando de ese proyecto Hace muchísimos años Más o menos Desde que empezamos A correr Y tenerlo ahora Tan cerquita Es una alegría inmensa ¿Cómo se lo imagina? Como quiera que lo hagan Me va a gustar Señor Que Dios lo bendiga Muchísimas gracias hermano Y felicitaciones a la gobernación Por sacar este proyecto adelante ¿Cómo? 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 Por sacar este proyecto adelante Es puro de político Por sacar este proyecto adelante Pero es realidad Es realidad Ya por fin ¡Qué belleza! Esteban Tobar Vicepresidente del Car Club En Medellín Señor Lo felicito Porque usted va a tener ya el sueño De participar en sus cars Y sus amigos En un espectáculo Que la gobernación de Antioquia Indeportes Antioquia Le va a entregar a la comunidad Sí, estamos muy contentos en el club Estamos muy contentos Todos los pilotos Porque por fin vamos a poder Desarrollar El cartismo Que hace varios años Viene un poquito abandonado De que la última pista De que la última pista Que teníamos acá cerca En el complejo deportivo Atanasio Girardot Pues fue quitada Para hacer las piscinas Y la Tanto pues Como la ciudadanía Estaba como En deuda De volver a recuperar Un espacio Para los deportes a motor Estamos felices Porque este proyecto Ya es una realidad Lo vemos muy cercano Estamos muy agradecidos Con la gobernación Con Indeportes Y con toda la gente Que está apoyando Pues este proyecto Con Ecoparmo Que lleva 22 años Buscando pues Como el desarrollo De los deportes a motor Obviamente usted Como jugador de fútbol No creo que sea Arquero ni defensa Pero si en el carrito pequeño Tenemos la ventaja Y también para el autódromo Vamos a organizarnos En orden de estatura Y vamos a empezar a correr En ese orden Juan Eugenio Cañas De la corporación Ecoparma Automovilismo Ya hay una realidad Ya ese sueño Se va a hacer vigente ¿Cómo está? Y felicitaciones Porque ya Van a tener la posibilidad De practicar En un escenario Muy bonito Lo que ustedes Han pedido Durante muchos años Mire Para nosotros Como directivos De la corporación Ecoparque Deportes a motor Es bien gratificante Tener esta noticia Es una noticia Que venimos buscando Directivos y deportistas Por más de 22 años Y gracias Al doctor Luis Pérez Que siempre nos ha apoyado Porque desde Épocas atrás Cuando estuve Candidato a la alcaldía También estaba Apoyando el proyecto Pues hoy lo vemos Como una realidad Muy cercana Este es el verdadero Regalo de Niño Jesús Y lo estamos esperando Hace mucho rato Mira todas estas canas Y ya es una realidad Nunca lo habíamos visto Tan cercano Nunca Mi amigo Luciano González Tiene un Renault 4 Y quiere participar Que participe Claro Luciano A ver Hágame el favor Póngale todos los juguetes A ese Renault 4 Y lo esperamos en la pista Usted también sabe Cómo es eso Y eso que él no pasa De segunda No, no Yo creo que el hombre Si hay en los Alpes Creo que era De los chicos bravos En Belén Claro Peleando a toda hora Muy bravo Sigamos Muchachos Central Park ¿Listo de una? Estamos listos ¿Usted está preparado? Pero al 100 ¿Y usted? Yo tengo la moto lista de días ¿Y la novia? No, ella no está lista ¿Y usted? Yo estoy listo Con todos los juguetes De maravilla Yo ya pedí permiso En la casa y todo ¿Sí? Ojalá lo dejen Que usted es el más chiquito Señoras y señores Ya llega el Central Park Una idea de Indeportes Antioquia Y la gobernación de Antioquia Con el doctor Luis Pérez Gutiérrez Pensando en grande Muchachos Un aplauso hombre Muy bien hombre Vamos a llorar Vamos a fondo Este es un momento hermoso Para el deporte A motore de Antioquia Bueno Dos estrellas Señor la voz Hombre yo si felicito Y yo también aplaudo Usted es una idiota Sí hombre Eso es lo que se llama Muy bien Gober Eso es lo que se llama Pensando en grande Mire Ya Vio los terrenos Lo prometió Lo prometió en campaña Eso es un tipo Que cumple la promesa Es que Hernán Cuartas Que es el gran líder No estaba en la nota Porque lamentablemente Estaba fuera de la ciudad Está en Bogotá Hernán Cuartas Se ha arrodillado Ante más de cuatro gobiernos Hasta que encontró El que era Primero Al doctor Luis Pérez Son las primeras gracias Él es el culpable De esta magna obra Que tendrá el deporte A motore de Antioquia Pues sí vamos a ver Muchos deportes Pero especialmente Todos los deportes De motores Venga Y agregue esa lista La buena voluntad Del doctor César Suárez Mira Agregue esa lista De buena voluntad A César Suárez Mira Quien no tuvo objeción En que en unos terrenos Del municipio de Bello Se haga semejante obra Pues yo a Hernán Cuarta Lo conozco hace por ahí Treinta años Entonces tiene que haber Como casi diez gobiernos Porque si Si es El hombre está peleando Hace como treinta años Entonces Más de cuatro o cinco gobiernos No pero Pero en firme En serio Con promesa hecha Que se lo hacían Cuatro gobiernos Y llegó el que era Le dijo Yo lo voy a hacer Y lo está cumpliendo Siga hablando De automovilismo Que le va muy bien Bueno no Hacemos de fútbol Siga llorando Siga llorando Porque Medellín no jugó Y siga llorando No no Pero nacional Siga llorando Yo lloro el día Que Junior nos elimine Vamos a ver Junior Aquí te esperamos A ver Junior Ahora lo único que espero Marruco es tu papá Bueno pero hablemos de nacional Mire le ganó ¿Qué pasó con nacional? Le ganó ayer Ganó ayer Al Sporting Cristal Bueno veamos Goles de Lucumí Y Vladimir Hernández Los goles de Lucumí Y Vladimir Hernández Que tenían que haberlo metido Ante León Es que ese será Siempre mi caballito de batalla Tan fácil Que era ganar Ahí está Ahí está el gol Ahí está El toque de Ramírez Hacia el medio Para el remate de Lucumí Contra el palo izquierdo El 1 a 0 Empezó el partido Con muchísima intensidad Por parte del equipo de nacional Donde fue figura Jason Steven Lucumí Toque viene hacia el medio Ramírez la filtra Y el remate de pierna derecha Y al minuto 92 De contragolpe Por la punta derecha Viene nacional Y el centro El punto penal Para el golpe de pierna derecha Para dejarlo sin asunto El arquero peruano Y reitero Al minuto 92 Cuando ya terminaba Aparece Vladimir Hernández Para darle la victoria Atlético Nacional 2 Sporting Cristal de Perú 1 Pero esos dos Ese pique final Fue de Lucumí ¿No? Sí, sí Fue la figura de la cancha Qué pique Luciano Y qué definición La del enano Perfecta Ahí aparece Vladimir Golazo Y ganó nacional 2-1 Bueno Muy bueno pues Pues qué Bueno ganó No le gusta pues Pero me voy a llenar De emociones Y voy a poner Máquia a bailar El San Juan Entre otras cosas Le tengo un regalito De navidad Listo para que sepa Bueno pues Le va a ir a aquel San Juanero Porque le ganó Sporting La noticia que debe surgir De ese partido es Si trataron el tema Del delantero de Sporting Cristal No jugó Que están buscando Yo no estoy diciendo Que haya jugado o no Que está Que Nacional tiene En su carpeta De intereses Emanuel Herrera Si trataron el tema De ese muchacho De que ya dijo el charrúa Que era imposible Porque vale Porque vale Toda la ciudad de Medellín No, no, no No me vengas Con esa historia De que yo dije Que era imposible Simplemente Dí a conocer un dato Dos millones De dólares Es lo que debe pagar Nacional Para hacerse De los servicios Del jugador Que tiene contratos Hasta junio del año 2019 Nacional debe abonar Dos millones De dólares Para traerse Del argentino Y el argentino Emanuel Herrera Desde Argentina Sale el nombre De otro delantero Argentino Que dice que Nacional está interesado Es un uruguayo Que juega en Argentina Y se llama Facundo Barceló Tiene 25 años Y le dicen El negro De una muy buena Periodicidad Ofensiva Repito Facundo Barceló Hoy se está hablando Desde Argentina Que ya la gente Nacional Le está haciendo Un seguimiento Bueno Vamos a ver Entonces Y por otro lado Hoy Huila fue campeón Pero por favor Si pedimos un aplauso Para La creación Del Central Park Tenemos que pedir Un aplauso Para el equipo Atlético Huila Femenino Primera vez Que un equipo Colombiano Es campeón De Copa Libertadores En la rama femenina Muy bien Lo hizo Atlético Huila Vi el partido Vi el partido Y ese Atlético Huila Tiene muy buenos jugadores Ahí juega Yorel y Rincón Fue la que convirtió El quinto Penal Porque había Dilapidado Ah no Había tapado La arquera Solera Que es costarricense Del equipo Atlético Huila El cuarto penal De Santos Porque la final Fue contra Santos Du Brasil La que remató El penal Gustavo Es una de las Jugadoras importantes Que tiene la selección De Brasil En la categoría Sub 20 Y tenía demasiada Confianza A la hora del penal Caminó lentamente Y adivinó muy bien La arquera del equipo Del Atlético Huila Felicitaciones Esa es otra final De las tantas Que pertenece Nacional este año La final de la liga Femenina fue Nacional Huila La perdimos También La final del primer Torneo Nacional Tolima La perdimos Pero bueno Ganamos dos Por lo menos Pues donde participamos La final de la De la que De la sub 20 Que se ganó Andier Y la final De la liga Es a dos Oiga merecido Merecido este triunfo Del equipo Atlético Huila Porque tiene Muy buen equipo Tiene muy buen equipo Tiene una Argentina Que es goleadora Tiene a Yorel y Rincón Todos sabemos La importancia De Yorel y Rincón A nivel internacional Es bueno Que ese equipo Huila vaya pensando En que las peladas Reemplacen al Huilita Que actúa La dimayor Del fútbol Colombiano Es bueno Que tengan en cuenta Y que las niñas Reemplacen a los indignos Que están en el Campeonato Colombiano Y Medellín Que no tuvo Fútbol femenino Ya tiene un arreglo Con formas íntimas Para que sea base Para que sea base Del Medellín En el Campeonato Femenino Es obligatorio El equipo Del doctor Marco Antonio Roldán Hola Fue condecorado Aquí en la asamblea Por el doctor Luis Pérez Marco Antonio Roldán Y ahí está Sería Esa es una muy buena noticia A ver Vamos a la pausa Y ya regresamos Con ustedes Bueno y la pausa La hacemos a nombre De Cobelo Y lavó Esa camisa Esa corbata Lavó Lavó Pues hombre Son de Cobelo Don Rafa Gol Mira esta corbata Ya me trajo El niño Jesús ¿A dónde en Cobelo? Ah es Cobelo El almacén De las corbatas De Medellín Donde encuentra Mancornas Corbatines Descargaras Todos los accesorios Centro comercial Pionero local 105-106 Cobelo El almacén De las corbatas En Medellín Estamos ya en fin de año Todo el mundo piensa En viajar Y el carro ¿Qué? Y el carro ¿Qué? Juan Diego ¿Usted qué? Rafa Llevo el carro a unifrenos Porque pienso hacer un viaje Por el eje cafetero Por el Tolima El Valle del Cauca Para ir hacia la ciudad de Pasto Es un viaje largo Y he llevado mi carro A unifrenos Donde me le hacen Todo el mantenimiento ¿Y de qué manera? Ahí en San Juan Con la 70 Sí señor Porque ya tenemos Suspensiones Amortiguadoras Alineación Balanceo Llantas Baterías Cambio de aceite Le arreglan el mofle Todo en San Juan Con la 70 San Juan Número 6954 Y el teléfono Es 260-0853 De unifrenos Corvid La nueva era del vidrio En Corvid Lo último en Cielo Razos Con la tecnología Sí señor Cielo Razos En PFC Con tecnología de punta Llámenos 448-0620 De Corvid Y las mejores vitrinas Son las de lujo En esta Navidad Hágase el mejor regalo Regálese una vitrina Cámbiale la imagen Al negocio Eso es lo primero Estamos en el centro De unifrenos Comercial Metro Hueco Local 107 Vitrina de lujo Llámenos 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 Al teléfono 448-2388 Me encanta Esa vitrina Ya vuelve El super debate Portel y Antioquia TV en grande Sex Underwear Sex Underwear Sex Underwear Sex Underwear Diseño y confort Para toda la familia Sex Underwear Sex Underwear Tu marca interior Medellín-Lima La nueva ruta de Viva Air Vuelos directos Desde 187 dólares Decide y regreso Compra ya en VivaAir Punto Com Aplica en términos y condiciones Conócelos en VivaAir Punto Com Vigilado Super Transporte Nos ves en Teleantioquia Y nos escuchas En los 910 AM De La Voz del Río Grande Rafa Góz El Fondo Antioquia Siembra Facilita 487 mil 500 millones de pesos Para préstamo a campesinos antioqueños En proyectos productivos por más de 100 mil hectáreas En nuestro departamento Una oportunidad para que emprendedores Y empresarios campesinos Puedan invertir en el campo La Lotería de Medellín es el ente encargado De controlar la legalidad de las apuestas permanentes Antes de apostar Ten en cuenta No realices tus apuestas en talonarios manuales Cómprale a los vendedores identificados Y en los puntos de venta autorizados Apuesta legal por la salud Nos ves en Teleantioquia Y nos escuchas En los 910 AM De La Voz del Río Grande La nueva brocha Goya Con sistema Monoblock Me cansa menos Ahorro más Y gasto la medida exacta de pintura Si no pintas con Goya Pues le queda macheteado Como decimos en el gremio Ahí están pintados Goya La aplicación perfecta ¿Consumes carne? ¿Te has fijado en el sitio donde la compras? ¿Es un sitio autorizado por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia? El consumo de alimentos sanos contribuye a la buena salud de nuestra familia Antioquia piensa en grande Cootransmede Servicio de taxis las 24 horas 265-6565 Su móvil seguro 265-6565 Con las mejores garantías de seguridad y confianza 265-6565 Cootransmede En Hidroituango trabajamos sin descanso para superar todos los retos Y en cada meta lograda están los miles de corazones que nos han apoyado A las comunidades, a las instituciones y a un país que se ha unido en solidaridad Gracias Seguimos poniendo nuestro corazón y nuestra fuerza para cuidar la vida El ambiente y superar este momento La esperanza sigue viva Hidroituango es Colombia Hotel Quimbaya en San Jerónimo A solo una hora de Medellín Un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento Hotel Quimbaya, donde lo más importante es usted Soy digital Soy digital Impresión digital en gran formato Corte en láser Avisos en acrílico Decoración de locales comerciales Sublimación Decoración vehicular Soy digital 444-7071 Evolucionamos tus ideas El Fondo Antioquia Siembra Facilita 487.500 millones de pesos Para préstamo a campesinos antioqueños En proyectos productivos por más de 100.000 hectáreas En nuestro departamento Una oportunidad para que emprendedores Y empresarios campesinos Puedan invertir en el campo Antioquia piensa en grande Nos ves en Teleantioquia Y nos escuchas en los 910 AM De La Voz del Río Grande ¡Rafagón! Sigue viendo El Superdebate Por Teleantioquia TV en Grande Bueno, estamos en el Superdebate Los temas polémicos Y ya tenemos aquí Los datos Los datos De la jornada De la próxima fecha Con el hombre del termómetro Carlos Alberto Arbelá Buenas noches, Arbelá Buenas noches, Rafa Belén Respecto al termómetro Hablamos hoy de Las tres ciudades con más asistencia El equipo de más asistencia También cómo se va a jugar La final del balompié En nuestro país Y los cinco goleadores Del campeonato colombiano La asistencia está De la siguiente manera La acumulada Primero Medellín 349.733 espectadores Segundo Bogotá 214.369 Tercero Cali 146.731 El equipo con más asistencia En Medellín 182.516 espectadores Hasta el momento Las finales del balompié En nuestro país Se jugarán así Después de La decisión De la Di Mayor El sábado 8 de diciembre A las 7 de la noche Junior Enfrenta a Medellín En el estadio metropolitano La ciudad de Barranquilla Y el día 16 de diciembre A las 4 y 30 minutos De la tarde En el estadio Atanasio Girardot Medellín Enfrenta a Junior Los goleadores Del campeonato colombiano Primero Germán Cano Hasta el momento Tiene 18 goles Faltándole dos partidos Segundo Marco Pérez Del Tolima Tiene 17 Tercero Michael Rangel De Bucaramanga Tiene 11 goles El cuarto De Airo Moreno Que jugaba con Nacional Tiene 10 goles Y el quinto Es Carlos Peralta De La Equidad Con 10 anotaciones Es todo Rafa Gol Linares Bueno y tenemos La pregunta De Pensando en Grande Con Rafa Gol ¿Cuántas Copas Libertadores Ha ganado River Y cuántas ha ganado El Boca? La respuesta La tiene El doctor Jorge Alejandro Gómez Que es el director De Nada menos De Confenalco Doctor Alejandro Buenas noches ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tal Rafa Gol? Mi nombre es Jorge Alejandro Gómez Bedoya Director de Confenalco Antioquia ¿Y cuál es la respuesta A la pregunta De Pensando en Grande Con Rafa Gol? Boca 6 títulos River Plate 3 títulos De Copa Libertadores de América A propósito De la Libertadores Nuevo gerente De Confenalco El gran equipo De Rafa Gol Le da la bienvenida Hablemos de Confenalco ¿Qué novedes hay? Porque llegó diciembre Muchas gracias Por esta oportunidad Confenalco Siempre pensando En el bienestar Y el desarrollo De sus afiliados De sus empresas Afiliadas Y por supuesto De todo nuestro grupo Directivo Y de colaboradores De Confenalco Antioquia Tiene pensado En poder seguir cumpliendo Los sueños De ser generadores De felicidad Y de mejores oportunidades Para toda nuestra comunidad Del departamento De Antioquia ¿Qué maravilla? ¿Hincha de quién? Por supuesto Que del Verde Atlético Nacional ¿Hay que esperar ya el otro año? No importa No siempre podemos ser los protagonistas Pero hemos disfrutado mucho En otras oportunidades Y como siempre Esperaremos que vengan tiempos mejores Y hay que apoyar a Medellín De las ganas Como siempre Las he mantenido De hacer las cosas muy bien Para poder seguir Cumpliendo los sueños De toda una institución Tan grande Como es Confenalco Antioquia Y contribuir también Para que Muchos antioqueños Y muchos trabajadores afiliados Y sus familias También puedan cumplir Esos sueños Señor gerente Que Dios lo bendiga Hombre Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Héctor Lavó Elkin Elkin Lavó Sí, claro Pero me dijiste Que te gustaba mucho la salsa Entonces Sí, la salsa Yo te dije Héctor Lavó Gracias Elkin Lavó Tranquilo Pedro Mentira gerente Señoras y señores Pensando en grande Y la respuesta Con el gerente De Confenalco Antioquia Bueno, gracias doctor Jorge Alejandro Nos alegra mucho Gómez El gerente de Confenalco Vamos al cierre Luciano Números Del 1 al 224 150 A ver Me pongo las gafas 150 Corresponde a Margarita Salazar Del municipio de Sabaneta 6 personas Venen en el programa 3 hombres 3 mujeres Osorio El número 2 Lo recuerda mucho Junior Y Marrugo también El número 2 Corresponde a Ricardo Martínez En Barranquilla 5 personas Ven el programa 2 3 hombres 2 mujeres El número 7 El número 7 Para que lo tengan Muy presente el Junior También El 7 El número 7 Es para Wilson Zapata En Envigado En el 1 al 922 El número 922 El número 922 A ver 500 Freddy Londoño González Gana en el Twitter Gana en el Twitter Y en el Facebook Y a ver El 900 Sergio Hernández Respondió bien la pregunta Pensando en grande Bueno y vamos a despedir Con vitrinas En Santa Marta Y acelerando con Aicardo Valderrama Y Donales Valderrama Y con Milena Díaz Para Don Rodrigo Rocky Mejía En Tuluá Y para el niño Mateo Llano Que no se pierde El programa El hijo de Juan José Llano Para Elkin Garcés Para Don Julito Para Juancho Para Don Pablo Para toda la gente Del Hotel Quimbaya Y para el Gitano Pronta recuperación Hermano Hernando Enrique Aguilar Para mi amiga Inemita Caterine Bedoya Sus primeros 50 años De edad Felicitaciones William Moncada En Indeportes Héctor Preciado Concejal de Medellín Dopamina Sus primeros 16 años Bueno y finalmente Para César Posada Para Doña Angélica Para Ángela Y Paulina La gente de Sex Underworld Se nos acabó el tiempo A todos ustedes Muchas gracias Recuerden las palabras Del salmista En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Dios Dios les bendiga A todos Permiso